Hey, Azeca, Guzzi, Manuel. ¿Quién sale? Habla, ¿quién sale? A ver, fluye. ¿Ya te hice cuando me metió? Quien chita fluye que está bebada, mano te gando con la paz rafada, piensa que eres bueno, pero nada. Manuel está en nada, puta madre te gando, rapeando, te gando, rimando, mano, tú me estoy rapeando. ¿Por qué ponen una base de mierda? Me costaba de que fuma hierba. Espero que le pegues, espero que le pegues, espero que le pegues, espero que me ruegues. Vas a ver como ahorita se fluye y negue, tú eres un niño, eres para mí un bebé, bebé, bebé. Miras lo que sucede, yo solo estoy en su sede. Ronaldo with a cool, tú deseas, yo me curto por rap, tú por goteve. Entro en la discola y boom, puta me gusta tu culo, no tú. Solo me empato con niños que están en mi hood, tienen para robar puta virtud. Salgo con puto dinero, vuelvo al evento y me regreso en cero. Tengo la puta pa' el chamo y nunca yo lo emparcho porque no soy papajero. Entra vos diciendo, puta madre, parcero, voy a ganarte pa'l mundo entero. No me ganas ni con tu rima de tintero. ¿Qué quieres mi culo? Puta madre, ¿qué quieres mi culo? Eres cabro, eres gay. Te presento a mi causa, culo. Pero tú dijiste, me estás diciendo que eres del hood. La gente de mi barrio no tiene pa' comprar un hall, tiene pa' comprar el cul. Y encima se toma Cancún. Y encima se pega con U, pero no se pega con Tris. Sí se pega con Supercú. No sé cómo viven aquí su vida. En mi barrio tan solo tenemos pa' coca y nos falta comida. Tengo la mierda de vida, no prometida. Mi vieja no tiene una casa, pero yo rapeo en la plaza. Soy un negro con risilla morada, porque vengo de otra raza. No tiene coca, tiene pa' comida. Que no tiene pa' la puta comida, no tiene pa' la puta comida. Tú te dejas de parchar, pecho, vuelvo a reconcha tu vida. Que no tiene pa' la puta comida, que sí tengo pa' la puta comida. Mi barriga está bien, porque en mi casa se llena y le dan cojera. Solo voy a tratar, mira, solo voy a tratar. No pate tus experiencias que en la infancia pudiste pasar. No, 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 no. No me cuentas las cosas que pasaste con mamá o con papá. Si naciste, pobre hermano, trátalo de cambiar. ¡Última! No hablo de la infancia porque nunca se repite dos veces. ¿Entiendes aquello que tú careces? Nunca la mereces. No recuerdo nada de antes de los trece. ¡No! Porque todo lo he olvidado. Desde el día que había porchado. Los demonios estaban al costado. Y yo todo duro estaba echado. ¡Bien, po, bien! Mantenga completa en el canal de Z. Ahí se escucha todo. ¡Jurado, veredicto! A la cuenta de tres, dos, uno. ¡Pasa secas!